Bueno, el punto es que estábamos pasando en el teleférico celeste por el puente de las Américas y uno de los japoneses le dice al tía ¡Ah, puente de las Américas! ¡Ah, sí, sí, sí! Aquí la gente, y te juro que hace... Y el otro como si nada, le dice Sí, exactamente, desde este puente la gente se suicida Ya como si fuese un atractivo turístico para siempre Como si fuese auspiciado por el Ministerio de Turismo Si puente de las Américas, aquí la gente se suicida Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte No sé qué, qué horror, me pareció tan macabro, tan morboso Porque los japoneses te han empezado Mirando como si encontraran alguno que se lanzó en el eco Yo digo, ¿cómo hace turismo esta gente? ¿No ves? Están así, sacan de tipo Puente de las Américas, digo, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no no qué onda te juro yo no voy a japón y les digo que no te caen sus box atónicas no hay nada de eso aparte de respeto a tu país una parecida hermano igual siento que tengo un gran superpoder saben cuál es hacer de japonés sin decir nada en japonés